Hoy hablaremos de las nuevas cartas del Freljord y su lore, que más que nada están enfocadas en la Garra Invernal. Las primeras eran full avarosanos, pero esta vez tenemos a Siyuani y a su gente, y a lo mejor tenemos un ursino por ahí, pero no digo más y mejor vamos directo al grano. Siyuani, líder de la Garra Invernal. Para ella el pensamiento de sembrar, el pensamiento de asentarse, es un pensamiento miserable en contra de lo que es el Freljord. Para ella, todos deben de ser fuertes y rudos, pues ha tenido ella una vida difícil y ha sobresalido, así es como deben de ser todos. Después de Siyuani enfrentarse a su propia madre, ella es la líder. Aunque su látigo de hielo puro es magnífico, la propia Siyuani es el arma forjada en el frío del Freljord, reforzada para resistir las bajas temperaturas. Aquí la vemos frente a sus ejércitos con su gran arma de hielo puro, e incluso su armadura tiene de esta. Bristol, su fiel corcel, también está. Ya en su carta avanzada, tenemos a lo que es Siyuani peleando contra los pobres avarosanos que no tienen oportunidad contra ella, pues ella es hija del hielo. Nos dice en su descripción, y éranlos, demuéstrales que el Freljord le pertenece a la garra invernal. Tenemos el hechizo presa del frío, donde vemos que es lo que pasa a un ser que no es el Freljord al caminar por estas tierras, pues siempre hacen menos al frío. Esto mismo le pasó a Silas, pues no pensó que hiciera tanto. Tenemos al invasor implacable, la garra invernal no tiene igual en el Freljord, y todos conocen la fiereza de estos saqueadores implacables. Una vez que lo sobrecoge su sed de sangre, solo resta implorar por una muerte veloz. Aquí vemos una vez más la fuerza de la garra invernal, y el cómo los pueblos siempre terminan desechos por ellos. Esta invasora es de las que llegan a los lugares avarosanos y prenden fuego a estos, y al parecer tiene un Drubasque en su escudo. El botín que saquen de las invasiones siempre es compartido, pues tenemos el hechizo botín compartido, donde la invasora nos dice, comparte a diestra y siniestra, y vemos como toma un escudo varosano y supongo que es una espada también. Tenemos a la doncella Igna, hasta parece eco, pero no, es una mujer de la garra invernal, igual de saqueadora, nos viene con un dicho infantil de la garra invernal que dice, cultivan sus campos brutales, en debles siembran semillas, las llamas consumen la vida, porque la garra invernal todo lo domina. Imagínate, eso es un dicho infantil, eso lo enseñan a los niños desde muy chicos. Tenemos a la monta lobos de la garra, los jinetes jóvenes de la garra invernal reciben un lobo en cuanto pueden sostener un arma, su crianza está dictada para la batalla, el lobo está entrenado para atacar y mutilar, y el jinete para robar y saquear. Así es, entrenados desde niños para la batalla, así que cuando llega la garra invernal no se anda con rodeos, te envía a los matalobos y saqueadores. Por fuera de las tres tribus, existen los ursinos, que son los fieles seguidores de Bolivar, así es, Udyr era uno de ellos, pero este no es Udyr, este es un cambio a pieles más. Para esto meter un poco de contexto, Bolivar Ornn y Anivia son semidioses del Freljord, ellos se pueden manifestar, pueden reducir su tamaño o incrementarlo, y pueden desaparecer por muchísimos años, pero su fuerza se basa en cuánta gente cree en ellos, cuánta gente los adora. Ahora que los Freljordianos aman más a las tres hermanas y los van olvidando los semidioses, estos casi no se presentan, es por eso que no los vemos físicamente en las historias, pero quien sí tiende a manifestarse mucho es Bolivar mediante su gente, los ursinos, y mediante las tormentas. Los ursinos nacen como seres humanos, pero sacrifican los elementos de sus vidas familiares por el poder salvaje que otorga el gran espíritu de Bolivar. Ah, pero no es cualquier poder, veamos cómo cambia este sujeto. Este se llega a convertir en el ursino agarratormenta, desatados los ursinos dejan su humanidad atrás y reciben el poder de la tormenta, se abren paso entre las estepas y a lo que sus rugidos resuenan como la tormenta, y tenemos al colmillo saqueador. Esta es una descripción dicha por un guardia patria de Zavarosano, nos dice, cuando llega la primavera y hace calor suficiente como para cultivar, llegan también los barcos y la semilla que da comienzo al abundante crecimiento. Así es, la guerra invernal ataca a los Zavarosanos cuando llega la primavera, pues es cuando estos comienzan a sedentarse. Y esto ha sido todo lo nuevo del Frenior de Legends of Runeterra, la verdad es que me encanta bastante. Me gusta muchísimo la guerra invernal, me gusta muchísimo lo que hemos visto, y me gusta muchísimo que vimos lo que es un cambiapieles y todo su cambio. Así también me gusta muchísimo cómo vimos toda esta cultura de educar a los niños a que desde muy chicos sean saqueadores, que sean fuertes, valientes y ataquen a los Zavarosanos. Y bueno, esto ha sido todo, dejame en los comentarios qué es lo que piensas y nos vemos hasta el próximo video.